Un impacto social y cultural muy grande. Hay mucho pánico, hay mucho estrés social en nuestro sector y esto hace que obviamente la gente, el sector esté deprimido, no tenga creatividad para afrontar esta situación. Y como somos sobre todo en este municipio empíricos que no se ha estudiado para ser turismólogos, entonces carecemos de planificación para poder hacer frente a este impacto tan grande. Entonces estamos a la respuesta y al apoyo de nuestro sector público que lamentablemente hasta el día de hoy no se ha comunicado con el sector privado ni comunitario, no hay contacto con ellos, no se ha logrado tener apoyo ni respuesta. Esperemos que en este último tiempo sí logremos ese contacto y esas alianzas. Este es el panorama que se está viviendo actualmente en Tupisa y bueno, ¿cómo podemos hacer frente a esto? La exposición, ser más flexibles con las empresas privadas, organizar y planificar nuestro destino. Por favor, esto esté en la mano de todos, sobre todo la parte pública, si bien no lo hemos hecho antes, es momento de trabajar, de conocer nuestro destino, de gestionarlo mejor y de no caer nuevamente en la informalidad del turismo. Igual que TAMIA, el tema de alianzas, articulaciones y redes locales son muy importantes. Esto hemos trabajado muy fuertemente con el programa Biocultura y Cambio Climático, redes estratégicas con el sector público, privado, académico, comunitario, es muy importante. Y bueno, acá salía, he hecho consulta a los empresarios privados y me decían, Mariana, es importante hacer acuerdos también internos entre el empleador y el empleado. ¿Por qué? Porque el Estado es muy riguroso, es muy fuerte con el empresario privado, haciendo que el empresario privado no cumpla esta normativa. Entonces, también tiene que partir de un acuerdo ético entre estas dos partes. Es muy interesante lo que hablaba este sector y también los mismos empleados. Y también coincido con el tema de la diferenciación. Tenemos que lograr, tanto como empresas y también como destino, como Tupisa, mostrar un producto innovador, un producto diferente, que muestre mayor seguridad en nuestro destino, mejorar nuestro sistema de promoción, nuestra imagen tanto de empresa como destino, aconsejar a las empresas en esta oportunidad que vayan también haciendo un refresh de su marca, de qué es lo que quieren comunicar al mercado y, bueno, la capacitación en el uso de las herramientas digitales. Y, por último, parte de todos nosotros en ceder, en apoyar, en capacitarnos, en crear, en innovadores y, obviamente, en aprender.